¡Salud, salud! 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 Por eso te esperas Nadie vas a parar Por eso Hoy quiero llorar Nadie vas a parar Por eso Hoy quiero llorar Por eso te esperas Almas solidarias Gracias por estar en mi show Desde las 5 a las tardes Gracias Mis consejeros de toda la vida Donde estamos Esto La mujer Me dice que tú Me dice que tú Estoy llorando Me dice que tú Estás la luz Estoy perdiendo No, no, no Pero voy a ser tu familia Y es tu familia Pero voy a ser tu familia Es tu familia ¿Por qué? Lo voy a ser tu familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!